¡Gracias! Vale, pues yo no le estoy envisando porque quiero, ¿vale? Bueno, pues ya está, bueno, tengamos la fiesta en paz, ¿vale? Bueno, ya está. Nada, mamá, nada, ¿qué va? Pues sin querer, señor, y di para atrás con el pie, lógicamente. Ya pasó un cachorro. Bueno, vale. Realmente quería pisar, señor. Gracias. Qué bien, qué guapo se ve ahí. Sí. Es precioso. Gracias. Ay. Gracias. ¿Por qué se pone delante? Claro. Que no se pongan ahí delante. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.